Buenas tardes estimados alumnos, el día de hoy tenemos nuestra clase de álgebra y tocaremos el tema de ecuaciones con una variable adición hasta 50. Bien, ahora ya vamos a entrar un poco más al tanto de lo que es una ecuación. ¿Qué cosa es una ecuación? Una ecuación es comparar una igualdad. Por ejemplo, como comparamos 5 más 12 es igual a 7. Vemos que esta suma es igual a 7, es decir, tenemos una igualdad o una diferencia acá, 14 menos 5 igual a 9. Sino que la diferencia es que vamos a utilizar letras. Esas letras tienen el nombre de incógnita o variable, que vendría a ser un valor desconocido. No. Entonces, ahora, ¿cómo es que se resuelve una operación? Para una operación siempre hay que tener la idea de lo que es una operación inversa. Siempre, si tenemos una adición, su operación inversa va a ser la sustracción. Esto es lo que vamos a emplear en la resolución, ya está, introducción a las ecuaciones. Vamos a tener el siguiente ejercicio. A ver, por ejemplo, si nos dice completa y calcula X. X, ¿qué viene a ser? Viene a ser la incógnita. El valor que queremos buscar. En otras palabras, tenemos que buscar qué valor debe tomar X. De tal manera que si yo le sumo 19, me tiene que dar igual a 43. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es mi ecuación. Este lado, con esta incógnita, se le denomina en algunos autores, miembro izquierdo. Y este 43 se denomina miembro derecho. Ahora, lo que les decía antes, ¿cómo yo hago la resolución de una ecuación? Lo hago a través de lo que se llama transposición de términos. Es decir, llevar un número de un miembro a otro miembro. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Si yo, yo, la idea es tener la variable X sola. La incógnita sola. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este número, que está con signo más, de suma, va a pasar al otro miembro cambiando de signo. En este caso, se convierte en menos. Es lo que decíamos, ¿no? Una operación inversa. Si nosotros vemos un número acompañado del signo más, va a pasar al otro miembro con el signo menos. Por eso es que yo resuelvo o digo que X es igual a 43 menos 19. Hacemos nuestra operación y resulta que es 24. Entonces, en respuesta a esto, decimos que la incógnita es X, ¿no? Es el valor desconocido. Y el valor desconocido que lo hemos hallado a través de la resolución de esta ecuación es 24. Entonces, es así como nosotros resolvemos ecuaciones. De igual manera, podemos resolver esta ecuación. Que lo veremos en nuestra clase del día de hoy. Buenas tardes y nos vemos hasta en la tarde que continuamos con nuestra sesión práctica. Gracias.